Vamos a ver, nosotros tenemos previsto hacer el Congreso, eso en abril o mayo, el 16 de enero tenemos Consejo Nacional del PSC para convocar el Congreso, pero el calendario electoral quizá altera esas previsiones. Entonces, la decisión sobre si me presentaré o no, deberé tomarla en el momento que corresponda, pero hoy sí que puedo decirle que lo tengo mucho más claro que antes de las elecciones del 27 de septiembre y que mi disposición a hacerlo es muy favorable. Y, desde luego, el mecanismo para elegir primer secretario del PSC lo hicimos ya en el último Congreso, es a través de un proceso de primarias, y luego tendremos que discutir si se diera la circunstancia de que no hay más que un candidato, si se requeriría hacerlas o solo con los avales sería suficiente, pero solo ha de decidir el Consejo Nacional del PSC. Bueno, serà quan ens ho permeti el calendari electoral. Nosaltres ens agradaria fer-lo a l'abril o al maig, si no hi ha eleccions a Catalunya ni a l'elección general, serà quan el farem. Sí, nosaltres l'hem de convocar amb quatre mesos d'entelació, em sembla que tenim previst fer un consent nacional, si no recordo malament, el 16 de gener, doncs compti quatre mesos a partir del 16 de gener. Sempre que el calendari electoral ho permeti, clar, perquè potser el 16 de gener, doncs ja ens trobarem que ha acabat la legislatura catalana i que estem afrontant unes noves eleccions, no ho sé. D'alguna manera estaríem pendents de la legislatura tan catalana com espanyola? També, és veritat que són terminis diferents i potser unes eleccions a Espanya al maig, doncs potser encara ens permetrien a nosaltres fer el Congrés sense alterar gaire el calendari. Però unes eleccions catalanes, sens dubte, aconsellarien llavors deixar-lo per més tard.